Hola navegantes, estamos aquí para la partida del Doctor Who Thermo de Thalex. Ha venido como siempre Pau. Hola Pau. Buenas. Ya me he cogido al primer Doctor. Tiene cuatro dados negros y uno azul. Y en vez de lanzar un dado para viajar, puede elegir moverte a una localización y robar una Timey Wimey Card. Como si sacara un interrogante, pero sin lanzar el dado. Y su compañera es Susan, que tiene un dado negro. Puede hacer un Focus a verde y un Focus a azul. Puede relanzar un dado negro y además, mientras esté con el primer Doctor, gana un Sonic Church extra durante la fase de preparación. Y en total, ¿qué tienes? Bueno, pues yo tengo al onceavo, que me da cuatro dados negros y uno azul. Y además, puedo equiparme las Timey Wimey Card de equipamiento, pagando uno menos. Y va con Amy, que Amy tiene un dado verde, tiene Focus a verde o rojo. Y me puede cambiar un dado verde cualquiera a un Rulopo de estos. Y mientras esté con el enceavo Doctor, como es el caso, puedo volver a tirar un dado verde. Pues ya vamos. Vamos ya. Empiezo yo entonces. Vale, me llevo dos Sonic Church. Como tengo a Susan, me llevo una extra. Ya tengo aquí mi tope de cinco. Ah, dismiss nada. Descartar el equipo no. Jugar el equipo. Voy a jugar la tarjeta de la biblioteca de Doctor. Si me descarto un Token de Sónico, puedo cambiar este equipo por cualquier equipo de otro jugador. ¿Qué te parece? Bien. Y voy a hacer su habilidad. En vez de tirar un dado, viajo a una localización nueva. ¿Así porque sí? Sí. Y robo una carta, ¿no? Y robo una carta. Y robo una carta. Guay. Vale, no lo he leído. Ah, recompensa de la Luna en el presente. Mueve tu Tardis adelante a los espacios. Roba una Timey Wimey Card. Y la del pasado, como tú tardís tres espacios y robo un Sonic Charge. Pues creo que en el presente, que por ahora me da mejor. Estaba así esto. Vale. Presente. Vale, necesito verdes y una roja. Con tu verde, ¿no? Sí. Vale, voy a contratar a alguien. Yo puedo ayudarte, ¿eh? Pues sí. Tendría uno, dos verdes. Podría poner el globo y podría volver a tirar otro. Pero para ayudarme con tantos dados, tendrías que venir conmigo. Pues voy, no hay problema. Ah, entonces los dos ganaremos. Sí. Y si perdemos, los dos perdimos. Pero bueno. Vamos a ganar. Bueno, me descarto un Sonic Charge. Para coger un companion alien. Que va a ser Misa. No me ayudo mucho ahora, la verdad, pero... Bueno. Vale, pues... Entonces voy contigo así for free. Bueno, yo tengo que pagar algo para que me ayudes. Voy a pagar un Sonic Charge. Y tú para venir también tienes que pagar. Si me ayudo desde lejos no, pero si vienes sí. Bueno, pues pago un Sonic Charge. Vale. Venga. Entonces, yo son cuatro y uno azul y uno extra negro. Mi pool será de cinco. Y el mío de tres. Puedo hacer... Y los tres... Tendrás dos verdes, ¿no? Sí, tendré dos verdes. Pues yo quito uno negro por uno verde. Y azules no hacen falta. A rojos... Tú mejor si tienes uno rojo también, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero entonces solo tengo uno verde, ¿eh? Bueno. Bueno, uno, dos, tres... Sí. Solo tendría uno verde. Entonces, este lo podría cambiar del tuyo. No, tiene que ser del tuyo. Tiene que ser el mío. Bueno, pues vamos a ver uno rojo. A ver, el verde también tiene flechas. Pero solo una. Pero solo una. Va, vamos a poner uno rojo. A ver si la vamos a liar. Entonces, mi pool va a ser cuatro negros y uno verde. Y el tuyo... Tiene que ser tres, ¿verdad? Sí. De hecho, el azul también tiene la burbujita esa. Sí, pero solo tiene una también, igual que el negro. Entonces creo que prefiero el negro. Que tiene más cosas. Venga. Vale. A ver. Vamos, ya. El azul y estos fuera. ¡Hondo! Esto es imposible, tío. Bueno... A ver. Este está bien. 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 O sea, nos falta un muñequito que corre. Bueno, voy a relanzar uno negro. A ver, el muñequito que corre está en el verde, ¿no? Sí. En el verde y en el negro. Y no nos saldría más a cuenta. Bueno, de momento... De momento tiro el negro. Sí. Si te sale una burbuja, después veamos a ver cómo... ¿Será una burbuja ya...? Ya está. Porque yo volveré a tirar este. Mira. Ya está, vale. De puta madre. Este. Este. Este y este. Quiero hacer esto y no me sale nunca. Ya. Vale. Solucionado. Nos llevamos los dos la recompensa. O sea, este se pone aquí. Porque se ha solventado esto. Y la recompensa era... Dos espacios. Dos espacios latardis. Uno. Y una timing wimicard. Una para ti. Y una para mí. Y... Descarta antilocations. No hay. Pon dilemas en la tierra si hay espacios. No hay. Descarta hasta tener cuatro. Tengo tres. Y pasa el dado de tal vez. Y el siguiente. Venga. Pues yo... Voy a tirar. Vamos a hacer que los Daleks se muevan al final de la ronda. De hecho, podría decidir venir aquí, ¿verdad? Hmm. Sin tirar dado. Pues... Creo que voy a hacer eso. ¿Algo pasado? Sí. Para reclutar compañeros. For free. Venga. Uff. Tu pull se limita y te da dos, ¿eh? Si pierdes, pierdes tres Sonic Charge. Y se mueve la nave. Dale... Dos espacios. Un segundo, porque me hubiera dado de... Como siempre. De jugar equipo. Y de cogerte los Sonic Charge. Entonces, me juego este. Dale, ya no está tan mal. Venga. ¿Qué hacía eso? Me cuesta uno menos de jugar. No, vale. Las cartas de equipo, pero esta es gratis. Vale. Venga, ahora sí. Cuatro negros. Uno azul. Uno verde. Y ahora vamos a empezar a cambiar dados. Bueno, también tienes uno... Ah, si te das cartas, son Sonic Charge. Sí, pero me lo voy a quitar porque hay mucho verde ahí. Otro verde. Venga, me puedes reclutar un companion de la tierra gratis. Está enlazada con Rory Williams si quieres a Rory. Esto sin tener en cuenta lo que hay aquí. No, no. Eso teniendo en cuenta. O sea, sin pagar puedes hacer eso. Si no estuvieras ahí, tendrías que pagar. Vale. Entonces... Voy a ver qué tal es Rory y si no me gusta, pues cogeré una al azar. Rory Williams... Creo que Rory, si va a ser descartado, vuelve al mazo en vez de descartarse. Sí. Te da uno azul. Te da uno azul y puedo cambiar uno por azul o verde. No sé yo. Venga, va. No sé si lo quiero. Me lo quedo a Rory de Pajaron Humano que... Entonces este me añade un dado azul. Que no me lo añade porque ya tengo un máximo de 7. Pero puedes hacer un Focus a verde. Pero puedo hacer un Focus verde. Que lo voy a hacer aquí. Focus verde. Que me muero. Tendrías que hacer un Focus rojo, eh. Sí, es que es lo que estaba pensando ahora. Que he hecho... Sí, este. El verde de este sería este. Y con esta hago un Focus rojo. Ahora sí que está bien. Tres y el cuarto es este rojo, azul, verde y verde. Venga. Joder. No, espérate. Algo he hecho mal. Algo he hecho mal. Porque tenía el del perro también. Que lo he pagado. Pero has dicho que uno ya no lo quería si se te iba. Sí, era uno negro. O sea, serían estos de este. Más el este. Más uno azul. He pagado el del perro. Sí. Me quito el azul porque el máximo es 7 y me pongo el del perro. Y ahora aún puedo cambiar. Uno rojo, este. Vale. Y uno verde, este. Ahora sí. Ahora sí. Es que algo no me cuadraba. Ahora sí. Venga, va. Mira, esto ya está. Esto. Ya está. Aini te puede girar uno a... A burbujita. Aini me pone este. Y qué más. Y vuelvo a tirar uno con Aini. Y nada. Y nada. Puedes pagar dos para volver a tirar o no sé qué cartas tienes. No. Entonces puedo descartar uno negro para tirarlos todos, ¿verdad? Sí. Vamos a probar con esto. Ostras, pero no debería haber hecho esto. ¿Seguro que querías hacer eso? No. No, no, no. Dame el negro. Cualquiera. Vamos a gastar las dos Sonic Charge, tú. Ah, no. De hecho, voy a hacer otra cosa. Gano tres Sonic Charge. Y no me las des. Ah, ya pones la cara directamente. Con las tres pongo la cara esta que yo quiero. Pues ya está. Ya está. Pues ese compañero no ha sido gratis. Venga. Y esto se va. Y aquí va a venir otra. Correcto. Vale. Discard Anti Locations, Press Dilemma, ya lo has hecho. ¿Tienes más de cuatro cartas? No, ¿no? No. Vale. Me pasas el dedo de Daleks a mí. Y... Turno de los Daleks. Avanza. No hay tres Daleks en la tierra. No están todos los Daleks en juego. Y no está la nave de Daleks en Gallifrey. Y tampoco está Natalis en Gallifrey. Seguimos. Me toca. Yo robo tres Sonic Charge. Voy a equipar algo. Vale. Pago dos. Y me equipo esto. Te permite relanzar un dado verde o uno azul o uno rojo. Pago uno. Y me llevo esto. Porque no tengo dados rojos. Y... Vamos allá. Me voy a quedar aquí. Así que no hace falta que tire el dado. Vale. Trata... Me voy a descartar esto. Para reputar un alien. Joder. Joder. Buf. Cuanto azul. Sí. Y cuanto poco rojo. ¿Lo destapamos? Sí. Está difícil la cosa. Buah. Ya ves. Bueno. Tengo cuatro. Más uno azul. Más uno negro. Más uno azul. Más uno rojo por esto. Me voy a hacer un dado. Más uno azul. Luego puedo... Ahí hay azules y verdes, ¿no? Hago un focus a verde. Hago un focus a azul. voy a hacer otro focos azul y no sé si pedirte ayuda te ayudo desde lejos con un dado porque si vengo allí y sale mal palmamos pero cuál es el temblor que esté no puedes cambiar te vas a morir se me lleva por otro lado no se pueden cambiar las caras del dado ¿qué quieres saber? azul, verde o rojo? uno rojo, ¿no? mejor porque caiga, uno rojo un poquito, ¿no? negro dos, tres, cuatro, cinco, seis voy a poner el numerito nada vamos allá chau y tú tienes otro y un corredor la cosa esa, el corredor lo voy a sacar el puño esto y bombilla ¡buenísimos! ostras, si lo sé vale, tú te vas a una timey-wimey por haberme ayudado esto se va fuera mueve tu TARDIS tres espacios un, dos, tres, un, dos, tres y gana un Sonic Church ole, qué jugadón, ¿eh? no parecemos nosotros vale, todo esto fuera lo dices como si hubiéramos parado de grabar ¿qué locura dices? eh, discard empty locations, ¿vale? está fuera y esto vuelve aquí a la TARDIS please delay me nene y nada discard down to four tengo a una solo yo, ¿eh? y pasa el dado del TARDIS pues, todo venga a ver, dos Sonic Charge y creo que voy a equiparme esta Super Companion se me queda aquí ah, pues no, pues no puedo equiparme nada bueno, pues hacerme el change por una Sonic Charge pues... pues sí, porque como me salgan rojos vamos venga, va, te la cambio que si me salgan rojos me voy a... me voy a estar jodido el perrito al revés venga, va, vamos a investigar qué... qué hay tenemos aquí para escoger joder voy a coger esta esta la vamos a... voy a meter por aquí es Nerva Bacon Entonces en el futuro lejano lo que hacemos es mover la TARDIS dos espacios hacia delante y robar una carta Y en el futuro moverla tres espacios Y me voy a ir A ver, el futuro lejano a prima vista parece más fácil Sí, es donde iba Además quiero cartas porque estoy un poco apurado de cartas Y me estoy aprovechando la habilidad de este Venga, vamos a terminar ¿El descuento es solo para los equipos? Sí Vale Voy a reclutar un compañero ¿Con carta o con token? A ver Con un token va Un alien, eh Mira, ya me ha ido bien Lila Ay, no estoy con el cuarto doctor Bueno, es lo que hay Venga, vamos a ver que hay aquí Lincet, Iris, TARDIS Bueno, podrías... Podría haber escogido esa Es muy buena, eh, la Aedris Sí Al igual, ya ha salido de esta No pasa nada No me pasa nada Si fallo, me descarto dos compañeros Y movemos el... Descartar es que se mande la partida, eh Sí Bueno, este no sé, tío Ah, sí Correcto Bueno, la lila de... Sí Venga Venga Vamos allá Vamos allá Un, dos, tres Cuatro El azul Cinco Más uno verde Más uno azul Siete Me descarto un token Un Sonic Charge, perdón Y me pongo uno rojo Vale Yo te podría ayudar con azules O uno verde Pero no creo que... Bueno, con esta me cambio uno negro por uno rojo Con este me cambio uno azul Azul, azul o verde Necesito un corredor Piensa que bombillas los rojos también tienen Los rojos tienen bombillas, sí Y los azul, sí Y me voy a poner el verde por si acaso Porque corredores... No, me voy a poner uno verde Hay un 50% en el verde Sí Sí, sí, sí La otra cosa es... Si me pongo otros dos rojos más Bueno, uno seguro Venga Voy a ir así Bueno, sí No es lo que pasa que tienen bombillas Por ese caso Una bombilla En el negro se ha salido Mira, se ha un corredor en el negro Ahí Sí, hay un corredor en el negro Te falta el símbolo atómico del azul Sí Vamos, el corredor voy a poner este Pues tengo una bombilla aquí Unas flechas del verde Unas flechas de aquí Y no puedo retirar... No puedo porque voy a tirar mucha cosa No sé decir nada Exacto Tendrás que descartarte el negro y luego no tirar todo Ya ves Ya no te puedo hacer nada Ya ves Me cago en Dios Venga, el negro de afuera Va, pues palmo Sí Un poquito Palmo Puedes relanzar el verde No sé si sirve de algo No, porque Espera Con Rory puedes cambiar este a la bombilla No, pero ya está Mira, tengo esto 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 Me falta el símbolo atómico igualmente Exacto A ver que tengo aquí A veces no hay que quedarse con los negros Sí Pero nada Fuera Perdido Te descartas de dos compañeros Y esta da cuenta ¿Cómo que no cuenta? Esta da cuenta porque Ha estado contratada Pues este se vuelve a barajar aquí Y en mi se lo Esto sí que es una putada Bueno, ahora te puedes venir aquí Vengo A recortar dos compañeros Me parece un dale Que más Y que Descarta de dos compañeros Y vuelve a darle Dos espaculos Uno Y dos Anomalidad Esto está barajado Por si acaso Lo dices como si hubiéramos hecho El torre final Lo hemos perdido Obviamente Bueno, pues De Pandorica Opens Todos los dos Todos los rojos Cada vez que pongamos un dado rojo ¿No? Bueno, cada vez que resolvamos una aventura Que requiera rojo Resuperamos uno La Pandorica se ha abierto Cada vez que se resuelva Uno que contenga puño Flechas Pues Quitamos un dado rojo De aquí Que se vea ¿Qué pasa aquí? Epa Pon ahí los rojos Que bien Pues yo quería venir aquí A quitar el dale Ah bueno Le toca a los dale Que sabrá Vale Se mueven No se cumplen las condiciones Me toca Tres tokens Como ya tengo el límite Solo son dos Me voy a deshacer De Vicky ¿Qué te parece? Chale Tienes mucho azul por ahí ¿No? Sí No sé si debe deshacerme también De Nisa Yo no lo haría en el momento Porque ya que igualmente No tenemos dados rojos Al menos los azules En el momento te van a hacer eso Pero los azules no tienen Ni puño ni flecha Son los verdes Los que tienen flecha Vale Los tokens Esto no lo voy a jugar No me quiero deshacerme nada Pero sí que voy a hacer así Y así Y me voy a venir aquí A ver si le aparece algo rojo Y así el compañero es gratis ¿Hay algo rojo? Dos puños Tome la Qué alegría Qué alborazo Y los puños solo están en los negros Vale Podré coger Esta está al azar Con Tegan Jovanca A ver si me apetece Y si no pues cogeré uno Al azar No existe Tegan Jovanca ¿No será alguien? No 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 entierra Rory Ian Barbara Dani Estarán alguna expansión Harry Kate Dorothea Debrida Bastra Jennifer Shilder Clara Oswald Y Sara Jane Smith Pues Mira, ¿quién te recuerda esta? Uy Sabía estar No, voy a coger uno al azar de la tierra Pues qué alegría que no tenga cartas aquí De las que están enlazadas Ya ve Doctor Husa, que perros Si a los jubias nos tienen jodidos Sara Jane Smith Mientras tengan el tercer, cuarto o el décimo doctor Que al que sordernos el cuarto Puedes robar una carta de Tiny Waymy durante la... El paso de preparación ¿Te suenas a Racing Smith? De algo, sí Ah, sí Vale Pues vamos allá Van a ser cuatro negros Y uno azul Más otro negro Haría aquí un focus del rojo Pero va a ser que no Va a ser que no Tengo seis dados Hazte un focus verde, ¿no? Sí, un focus verde sí que voy a hacer O incluso dos ¿Podrías cambiar el azul o solo puedes cambiar negros? No, solo negros Bueno, esto así Y a lo mejor esto también Por otro verde Pero dirás que has acabado de puños Bueno Incluso podrías venirme a ayudar tú De hecho tengo aquí varios tokens, ¿eh? Puedo cambiar tres Por poner un puño Bueno, de hecho, mira Voy a descartarme un token Para coger un dado verde Y aquí tengo siete dados Tú me puedes ayudar con... Ah, no Si me ayudas ya no... Ya no te puedo tokens O me deshago de este O sea, si me deshago de este Tú me puedes ayudar con... Tres negros Claro, tenemos más números Sí, sí Me deshago de Sonic Pero tú vendrás a ayudarme O me ayudarás desde lejos Puedo venir Si vengo ahora me llevo el beneficio, ¿no? No Bueno Da igual, me voy a quedar aquí Tres negros Vale Pues yo me deshago de uno negro Y me hago un focus a verde Por si acaso ¿Quieres decir que no te saldría más a cuenta Quedarte con el negro? Pues solo necesitas el globo Y lo puedes volver a tirar Una vez Dos veces Pues casi que sí Venga, va Yo no tengo puños No tienes una mierda ¿Y cómo me has ayudado? ¿Con toque o con carta? ¡Ole! ¿Cuántos puños? Con toque Ni puños Ni a globos Sí, ¿no? Es este No Es esto ¡Buf! A ver Voy a volver a lanzar el verde O... Espera, no Gasto esto Y vuelvo a tirar todos Mis dados Dos puños Espera, dos puños No, eh, eh, eh Yo tengo aquí esto Tú tienes el globo Mira el globo Dos puños Ya están Sí Ole, con negros Vale, ya está sido gratis Vale, quita un dado de ahí Venga Ya tenemos uno rojo Madre de Dios Espera, la recompensa era él, ¿no? El compañero, vale Sí ¿Todo camino? Sí Venga, dos Echame el charge Yo me quedo aquí Como no tengo compañeros Robo dos Están lejos, ¿eh? No están La verdad Claro, Oswald te da Un dado azul, ¿no? Porque estás con el Un décimo Sí Y mira, ahí tenemos Un rojo ahí Bueno, va Bueno, entonces fue así preparación y acabado Pero podrías haber cogido Vale, me da igual Siempre se me pasan estas cosas Entonces esta me da uno verde Igual Jenny, Flynn No estoy con ellos Entonces esta me va a cambiar Uno Negro por uno azul ¿Qué dije que te ayudé? Ya estoy ahí Vale, no te preocupes Y este me va a cambiar Uno negro por uno verde Bueno, de hecho sí Me puedes ayudar porque Tirarías dos dados, ¿no? Tiraría tres Bueno, sí Hasta tres No, la tuya es hasta cinco Si te ayudo estando aquí Es hasta cinco Vale, ¿tienes rojos? Sí Uno Pues sí, tiras rojos y negros Me quito yo uno, ¿no? Sí Y para que vengas a ayudarme Me tengo que quitar una Un toque O una carta Con rojos y negros te ayudo De hecho Ostras Tengo muchos verdes Es que estoy para hacerlo solo Digo porque Aquí me puedo añadir un dado rojo Un segundo Digo porque me sale Creo que no sale más a cuenta Que me descarta esta carta No, no Ahí va Ayúdame tú Hola Salí chacho Con todo negro Con todo negro Si tienes Tengo azul o verde No tienes más rojos, ¿no? No, está bien bloqueado Hombre, si te pones otro verde ¿Sí? Sí Venga, va Esto va por aquí Esto va por aquí Que no llegamos, ¿no? Esto va por aquí ¿Qué nos falta? Puedo volver a lanzar el rojo O sea, primero lanzo el rojo Con esto Luego lanzaré el verde Con esto El verde tiene fecha O lanzo primero el verde No, lanzo primero el rojo Y más posibilidades Con esto Mira, ya está Me los quedo, ¿no? Chao Hay, mira, yo he podido volver a tirarme un negro Vale, tú no te lo dales Ah, y un dado más Sí De todo Dos son en church Y me voy a ir aquí A robar tiny whamies Avanzo en la casilla Y roba dos tiny whamies Dos Una Espera, me quería deshacer de Lisa No gusto Aquí Flip Si fallas Te deshaces de un companion Y mueves La nave de Alec Dos espacios adelante La gran inteligencia Vale, y ahora son todo azules, ¿sabes? Vale, me deshago de Sonic Church Y cojo Ah, esta está alincada con Barbara Wright Voy a ver si me gusta Bueno, con el primer doctor Yo me draw a Temmichard Durante el primer paso Me la quedo, ¿qué? Hombre No está mal, ¿no? Sí, porque te gira una negra a un señal que corre Pero Bueno, va Y son Cuatro dados negros Más uno azul Más otro negro Más otro negro Más otro negro Tú fuera Allí no hay rojas, ¿no? Vale Necesito azules Pues Esto fuera Ahí viene el azul Bombillas también tienen negro Pero prefiero estar así Me descarto de un Sonic Church Y me cojo otro azul Cambio uno negro Por uno verde Una me falta Porque tengo esto No, no lo cambio Vamos allá ¿Tenía ocho? Sí Uf, cuántos puños A ver, esto sí Esto también A bombillas Ha faltado una esfera Y un átomo Y el señor que corre El señor que corre lo puedes tener, ¿no? Sí Tú puedes volver a tirar todos los negros Sí Tiro todos los negros Bueno, primero tiro uno negro con Susan No me preocupa nada No me preocupa nada Pues vuelvo a tirar todos los negros con Bárbara Aquí está el señor que corre Y falta el átomo Y falta el átomo, ¿no? Sí Está fuera Que bueno Pago tres tokens Y pongo aquí el átomo este Y fuera Y es una carta Tiny Wymy Aquí va a la chica conmigo ¿Y qué más? Le avanzo a una casilla Le avanzo a una casilla Estoy cerca Guay, te toca No había rojas aquí, ¿verdad? No, no ganamos el dado que queda No Eh Le voy a ir aquí Ah, y este lo tenemos que resolver Sí, pero antes Tendríamos que ir aquí a quitar a aquel Dalek Pues venga, va No Primero robad Sí Robad tokens Veo Ahora te puedes equipar de cosas Puedes deshacerte de tu pan ¿Qué juego de esta carta? Para quitar el Dalek Se hay pagando dos Ah Por fallos Te iba a decir Puedes parar con los míos Pero no ¿Qué hago? No sé qué hacer, eh Creo que voy a venir Vente aquí y coge Idris A ver qué tal se queda esta vez No Es que hay mucho rojo Y solo puedo tener uno Con la carta que tengo Si te llevas estos Serían dos No, porque después No tendré Sonic Charge Para meterme de dados O sea Ahora pagaría un Sonic Charge Para cambiártelo Y después no podría pagar Sonic Charge Para tener el dado Entonces voy a venir aquí Ya está Y el Sonic Charge Lo pago para coger Un compañero de la tierra Que como este está Alincado con Jenny Flynn Voy a ver Voy a ver qué tal es Me la voy a quedar Vale Verdes Vale, va Si fallo Me descarto dos Timeway Miss Tres Cuatro y uno Verde Un azul Otro azul Otro azul De esta Que este me lo voy a dictar Porque esta me da uno Verde Y ahora Ah, también lo como puede ser Y estará seguro Que te da uno rojo Si Es un Santaran Y lo que voy a hacer es Uno negro por uno azul Y uno negro por uno verde A ver, si no lo hago así Tú Yo ya no sé Yo creo que esta vas a hacer la primera Globo, globo Bombilla y Sí, bombilla y carador Vale Pues a la vez más uno Y robo una carta Vale Y un dilema ¿Haces algo Algún efecto de final De turno? No Alguna carta Finis Pues yo toco a los Daleks Take me lo moví Fiesta parla A ver que aparece El asilo de los Daleks Es otra Localización Cada doctor descarta un equipo Todas las localizaciones Están Tienen un Time Locked Excepto las Time Anomalies Time Locked Que era No hemos visto antes Creo que no podías cambiar las caras De Ah De los dados O sea No podías poner la cara que tú querías Sí Vale ¿Esta también? Sí No, excepto las Time Anomalies Esta no Vale Vale Tengo que encartarnos un equipo Y tendremos que venir aquí para hacer esto en algún momento Recompensa mueve la nave Dalek un espacio hacia atrás Roba un ataque amigo en mi cart Y mueve tu TARDIS dos espacios Si fallas mueves la nave Dalek un espacio delante Vale Es una localización A ver Puedo abrir yo si quieres Porque Bueno, yo también De hecho tiene unas flechas Así que a lo mejor Hay mucho verde y azul No sé Si me lo quieres dejar tú mismo Bueno, yo voy Y si fallo vas tú ¿Qué te va a decir? Ah Vale Vale Vale, para ir a las Time Anomalies No hace falta tirar dado Espera Vamos a empezar por el principio Uno, dos, tres No sé si queréis hacerme de Sarasain Hombre, ahora no, ¿no? Porque aquí Es que Esta está enlazada con Ian Chesterchon No, yo creo que ahora te sale más a cuenta Al conservarla Bueno, te da un puño Un azul Un rojo Y uno negro Bueno Lo voy a conservar Bueno Espera, esta decía Que durante el primer step Robo una Timey-Winey Vale Si eres el doctor 12 Si eres el doctor 11 Vale, pues voy a la Time Anomalies Son tres verdes, dos restos azules y uno rojo ¿No? A ver, pero ahora tengo Cuatro y uno Más uno Más uno Y me descarto un token para tener el rojo Por ejemplo Ahora Cambio uno negro por uno verde Azul también Y pongo más verdes, sí, ¿no? Todos, ¿no? Sí Y otro rojo ¿Seguro? Puedo volver a tirar todos los negros Y cambiar un negro por un señor que corre O sea que incluso mejor me diría tener solo dos verdes, ¿no? Ah, sí, quizás sí Luego puedo relatar con los verdes también, si quiero Y los verdes también tienen flechitas Mira Voy así, a ver qué tal Venga, prueba Mira Flechitas Señor que corre Burbuja Bombilla y esto Y esto Y me falta el señor que corre, ¿no? Que te lo pones Venga, aquí está Luego de Darkship back one space Robas una carta Y avanzas dos Uno, dos Toma ya Perfecto Y como ha resuelto un desafío con un dado rojo Recuperamos el que faltaba Vale Esto se va a dar la puta Y esta carta se deshace Si, ¿no? Cuando No es legal Creo que se dice que cuando lo completas, adiós Basta y manomales Pues adiós Y te toca No sé si Me veo capacitado de ir allí Ya tenemos todas las rojas De hecho, podríamos trampear un poco ¿Cómo? Como yo estoy cerca Tú te quedas aquí Y vas tirando la nave atrás Me queda mucho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete A ver, no la juego tú Voy a ir a algún sitio Y... ¿Quieres ir allí? Un momento ¿O quieres abrir nuevas? ¿Y no te dan cartas, no? No, ninguno me da cartas Aquí muevo tres hacia adelante Bueno, pero como aquí hay a tres cosas A ver, no muevo Bueno Tienes que tirar el dado Ah, para ir aquí tengo que tirar el dado No tenía que gastar uno de estos Si ya está descubierto, no Pues venga Vale Ahora puedo decidir ir allí, directo, ¿no? No Aquel A este, a este ¿Onda? ¿Qué es esto? Play a time, manomal y carreglas Discard with another ¿Qué dices? Si un doctor acaba su turno con su tangris en el mismo espacio que un Dalek Joder Que la nave Dalek Este doctor debe descartar una carta de equipo Al principio del turno de los Daleks Mueve un espacio adicional a la nave Reto Cada vez que un doctor Complete correctamente una tarea que mueve Que deba mover su tardis El doctor puede elegir no mover la tardis Para poner sobre esta carta Tokens de progreso En el momento en que haya cinco tokens de progreso Nos deshacemos esta carta Buah Debe ser de las peores del juego esta No Joder Bueno Pues este dilema se va y me sale otro ¿Y qué dice? Bueno A ver si lo completamos Madre de Dios Piensa que si acabas tu turno aquí Ya ya Me va a joder Bueno te descartas el equipo que lo tienes No tengo ahora mismo Por lo tanto casi sería mejor Poner tres tokens de estos ¿No? Sí ¿Cuántos tokens ponemos? Uno por cada movimiento que fuera a hacer la tardis Vale Pues sí Si se da el caso no va a ser esto Ah, cuatro negros Uno azul Uno verde Otro azul ¿Otro azul? Otro azul Otro verde Otro verde ¿Y para qué quiero yo tanto azul? Los azules no los puedo cambiar, ¿no? Pues esta se va a ir Donde yo sé Pero cambia por el rojo o algo, ¿no? Bueno, sí, sí Ya va, ya Claro, necesito al menos uno rojo Yo te puedo llevar desde lejos con uno rojo si quieres Con uno rojo, sí Me voy a quitar uno azul y tú me vas a ayudar con uno rojo y ya está Y de hecho algún otro verde no iría mal, ¿no? Si te ayuda desde lejos solo te puedo llevar con un dado Ya Bueno, si quieres voy a estar allí Pero lo que voy a hacer es Este por uno rojo Este por uno verde Y tú me ayudas con uno rojo Tienes que pagar Si no, no puedo... No, 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 no Vamos a hacerlo diferente Me añado un dado rojo Y esta carta te la quedas tú Ah, eso lo te das, pero guay Sí Entonces así no tenemos que pagar nada Y yo me quito uno azul Vale Yo me lo guiso y yo me lo como Más vale que salga Porque si no Bueno, a ver Esto lo tengo, esto también Tiene que correr también Ah, mira, esto también A ese no lo había visto Este también Y este también Pues ya está Ah, va O sea, ponen tres allí Turno de los dales Se avanzan dos No, no se hacía primero un efecto de esto Bueno, ese es el efecto Que ha avanzado uno adicional Ah, sí, bueno Pero tú tienes caras de un equipo que no tienes Vale, sí, sí Y él avanza dos Vale Tenemos a los de avance dos casillas Yo el siguiente turno iré aquí Y avanzaré dos Vas todo yo Ya iré yo porque no gasto nada Si quieres sacar Vale, leo habilidad Bueno, primero cojo los tres toques Que empezamos la casa por el tejado Pago dos Y me equipo el banco de memoria de la tardis Que cuando descarto un dado negro Para volver a hacer ridos de todos Puedo elegir uno para no relogearlo Es bien Y Sara Jane me la quedo por ahora Vale, pues hago la habilidad En vez de tirar el dado de la tardis Puedo robar uno e ir allí Y robar una carta de Timey Wayme Mueve tu tardis, dos espacios Robar una carta de Timey Wayme Mueve tu tardis, dos espacios Robar dos cartas de Timey Wayme Bueno Y voy a venir aquí ¿Qué pone? No puedo reroll Ah, no puedo hacer un reroll ¿Qué dices? Si fallo descarto un companion Y muevo la nave de los dos espacios Pero bueno Lo de descartar el dado negro No se puede hacer siempre Aunque haya un Un Fixed Point A ver Son cuatro No sé si coger el extra rojo Para no joderme los tres dados Ah Y es la carta que te pasas Cuatro Y uno azul Y dos más negros Estos son Cuatro, cinco, seis, siete Y voy a hacer esto Toma Timey ¿He robado la Timey Wayme? No, no ¿Por hacer esto? No Al menos yo no he visto una roda la espada Vale ¿Tienes uno rojo? Uno rojo por eso Me voy a cambiar otro negro por otro rojo Yo te puedo ayudar a distanciar uno rojo si quieres Que sería el que te falta de estos Y me voy a cambiar aquí verdes por un tubo Sí Todos los que puedas de hecho, ¿no? Bueno, puedo todos A no poder re-rollear, pues Mira, por eso Pero sí puedo pagar para poner una cara Ya Mira Me voy a descartar de algo Me descarto de esto ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, para que me ayudaras Pero no hace falta, ¿no? A distancia, no, ¿no? No, sí Para pedir ayuda siempre hay que descartar Ah, vale Pero sí Te pido ayuda Y me ayudas con uno rojo desde lejos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dos, seis, seis, seis O no me ayudas y... Y das tú los tres, ¿eh? No, 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 eh Sí, sí No, tú no te lo tragues A no ser que vengas Ah Te he pagado yo Vale, vale, vale Pues sí, sí Te lo sacamos, ¿eh? y no puedo hacer re-roll, ¿no? no me jodas pues hacer re-roll no, no, me puse para hacer re-roll pues no, llegamos, ¿no? no, porque tengo esto y con tres podría poner unas flechas ya pero faltan a las otras pues faltan las flechas bueno no pasa nada no, ¿qué va? que viene un dalec allí no, pues espera pues espera, ¡no! espere6, me descarto el negro y puedo volver a hacer re-roll aunque esté el tiempo bloqueado puedo volver a cerrarlo ¿A eso sí que puedes hacerlo? Sí, aunque hay un time fixed mira, lo pone ahí en las últimas páginas reales ¿Ah, sí? Aquí Ah, sí Menos mal que me guardo uno negro Pues venga, fuerte Joder, es que solo hace falta el globo y una flecha El otro ya lo pondré O dos flechas Hace faltan dos cosas, el tercero ya lo pondré para abajo Flecha, flecha Y con tres pongo el globo A ver, los dos que me iba a mover los pongo con esto Esto se da ya Me he visto muerto, ¿eh? ¿Y qué más daba? Una timing winding Bien Te toca Esto avanza a uno, ¿no? No Ah, no, aún no Vale, vale Aún no Es verdad No tengas prisa para morir Porque este no hacía Avanzar dos y una timing winding para mí Si es que las timing winding me irían bien, ¿eh? Bueno, para empezar robo dos Pasa de mano, ¿no? Que voy a enseñar lo que me has dicho Ahí lo pone Que aunque haya un punto fijo Descartando lo negro Pues volver a hacer ritual de todos los dados Yo soy un poco tonto Porque podía tirarlos todos menos uno Pero bueno, salía bien ¿Ah, sí? Con este tipo Ah, hostia Bueno Necesito Creo que voy a venir aquí Bueno, es que si muevo Dale dos espacios Pero vas a agarrar No vas a tallar Venga, va Para empezar intento reclutar un compañero Bueno Bueno, para empezar deberías haberte lo descartado Ah Ah, claro Porque si no, no podría Ostras, pero si no sé cómo es el otro Ahí te lo puedo Da igual Me quito esta Es que no me gusta Ya lo intento Ahora sí que voy a reclutar Tengo que pagar uno, ¿verdad? Sí ¿Qué te ha hecho un alien? Sí Va a ser Strax Strax Que supongo que es el rojo Sí Es un Sontaran Es un Targa Iris Targa Esa es la que te decía antes Que es buenísimo De hecho te puedes linkar a Idris Tardis Ya, pero Joder, es muy buena Pero son las cartas Al final del turno Bueno, voy a ver qué tal Strax Mira, ¿sabes qué te digo? Que para esta misión me voy a quedar a A Idris Sí Sí Sí, 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 sí Venga Ya volveré después a buscar a Strax Cuatro negros Uno azul Tres negros Uno azul De hecho Me voy a quedar un poco igual Y uno rojo Ah, y uno verde, perdón Vale Pero bueno, es que te permite relanzar cualquier número de dados negros Sí A la cosa sí voy a tener muchos negros Para las cintas rojos Claro, el verde no de esto El negro lo cambio por uno rojo Y con esta otro Vale Y creo que ya está Y tienes aquí tres de reserva por ese caso, ¿no? Sí Así que me podría haber cogido otro rojo Vale, vale Porque quieres ayudar desde lejos con uno rojo ¿Cuánto? Pero ya No, no, no Ya Ya rogué O no El tío que corre Hostia Está este Está este Te falta la bombilla A ver, espera Con este puedes poder tirar todos los verdes Sí, pero no quiero tirar todos los verdes Con este todos los azules Y con aquel Cualquier número de dados negros Pero la bombilla también la tienes Esto no es una bombilla Sí Te faltan los dos rojos Madre de Dios Faltan los dos rojos Y que ¿Sabes qué? Mira, hago así Y vuelvo a tirar todos Porque es que los rojos no los puedo repetir Si no Ahora Ahora sí Ahora esto A ver El corredor Me falta la bombilla Esto Y me falta la bombilla Que la puedo volver a tirar Esta No, pues Tiras todo Ah, no, si tengo la bombilla aquí Pues ya está Y ya está Buenísimo Bueno ¿Qué haces? Avanzas Dos Y luego una Time Y Y Time Y Y Sí o no Esto fuera Esto está aquí, ¿no? Este está en el 6 Sí Vale Eh, turno de los dares Ahora sí Avanzas uno Está cerca de la siguiente anomalía temporal Yo me voy a ir a echarlo para atrás Pues ¿Vas tú o voy yo? Y ahí lo yo Ahí cuánto avanzo Dos espacios Dos, sí Bueno Tres Pero espera Al final del turno me descarto esta Vale Y me llevo ¿Pone discard o dismiss? Discard Vale, pues Por lo tanto se va fuera Y luego No me las juntes con las de la tierra Dos Dos timey whimmies Timmy whimmies Porque hay cartas que te dicen que puedes recuperar un companion de la pila de descartes Vale, robo tres Además una carta que tengo igual a mí por Barbara White Pero esta nada Ah, algunas horas me toca esto No sé si deshacerme de alguna Ahí, me tengo que quitar una, eh Tengo que quitar una Quítate 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 Un, dos, tres, cuatro ¿Ya? Chut Vale, me quito un semi-choice para equiparme esto Es que claro, no hace falta porque tengo aquí a... Este me los tira todos excepto uno Va, sí Lo hago uno y me pongo este equipo Como soy el primer doctor puedo volver a tirar dos a dos negros Y... tiquiti, tiquiti Vale Voy a hacer ese ¿Qué te pasa? Que no he pensado que quería ir a un planeta de origen para pillar a este Pero da igual Deport Mueve la nave, dale dos espacios si fallas A no ser que tenga muy mala suerte, creo que lo voy a hacer Vale, cuatro Más uno Más uno azul Y la de transfer la tienes tú, ¿no? Si Tengo siete dados Me descarto un Sonic Charge Y me cojo el rojo Ahí ya tienes ocho Si O podrías obligarme tú desde... No, no, no De hecho ahora te los puedes cambiar todos, ¿no? Si Puedes tener tres verdes y otro rojo Si Con este me voy a cambiar este Con un verde Con un verde No, rojo Y luego no sé si quiero más azules O sea, estos dos por dos verdes De hecho van a ser tres verdes O sea, este verde, este verde y este verde Y este rojo Y un azul, ¿no? Y te guardas un... Un negro, por si acaso No sé De hecho hay un día que corre, sí Puede ser alguno negro Si Y los verdes los puedes volver a tirar Bombilla No sé qué Bueno Incluso creo que voy a tirar con tres negros, ¿eh? Si Venga, pues Tienes este... Y... este... Y... este... Y... el puño... Nos he protegido dos arrojos, la verdad ¿Y qué me falta? Bombilla, también la tienes Te falta un globo en estos Pues voy a volver a tirar Primero uno negro Con una Susan Luego dos negros con esta carta ¿Dios? ¿Tiro todos los negros? ¿No es mejor que tires todos los verdes? Ah, no, no, no No, 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 no No, de hecho, any es tu propia cualquiera Ah, mira, puedes hacer así Y tirar todos los negros, ¿no? No No, porque los... los negros... Esto aún no lo has hecho, ¿no? No Siempre estás a tiempo Si Por eso Puedes tirar Voy a tirar este verde Si De hecho, sólo me ha faltado una aguja, ¿no? Y aún puedo tirar todos los negros Si Joder Y ahora lo puedes hacer así Y más vale que te salga la burbuja Y más vale que te salga la burbuja Y más vale que te salga la burbuja Mira la burbujita ¡Está! Toda burbuja Oh, shit Aquí nada Mira, voy a descartar uno negro Para poder tirarlo todo Y siento uno Cuando me he guardado La burbuja La burbujita Hombre, lo que es más difícil que salga es esto, ¿no? ¿La bombilla? Pues... Bueno, es la misma posibilidad que salga la bombilla Bueno, sí Sí Pues sí, voy a guardar la bombilla De hecho, los rejos también tienen bombilla ¿Ah, sí? Sí 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 Vale, ahora sí todo No sé yo Es más raro que has faltado todo, ¿no? Sí Bombilla... Hombre, que corre... Puño... No, sigue faltando... Sigue faltando la burbuja Pues me sigo guardando la burbuja Y ya es la última posibilidad, ¿no? No, me queda otra Tragonía La espera hasta lo último que se pierde Pues... Pum... No... Señor que corre, bombilla, puño... Falta la burbuja otra vez, tío La tonación Me tiene que salir aquí la bombilla Ah, aquí un puño El que corre ya está bien De hecho, que corre lo puedes dejar, ¿no? O puedes dejar... Dejo la burbuja Ah, claro, porque ya estás dejando este Sí, sí, sí Agua ya No Ah, ya ahora aparece la burbuja Ya Ahora ahí está No, ahora me falta sin embargo Ahora ahí está Esta Vale, ¿cuál era el de esto? Mueve los... Dos espacios Dos espacios Uno, dos, te atrapa Y a ver qué pasa Ah, qué mal Y un Dalek ahí Esto dónde iba... Aquí Toma Dalek Efecto Los Daleks ahora matan dos dados en vez de uno, así de guays Y al principio de la fase... Al principio de cada fase Dalek roba una nueva localización y pone un Dalek ahí Joder Challenge Pon un marcador de progreso en esta carta cada vez que el doctor complete una tarea de una localización con un Dalek Madre mía Descarta esta carta cuando haya dos marcadores de progreso Vente ahí a hacer eso tío ¿Esto? ¿No es mejor que me quede aquí y la tire para atrás? Esto me va a quitar dos dados, eh Ya, pero es que van a ir apareciendo Dalek Bueno, podemos... y este avanza de dos en dos ahora Ya Sí, ¿no? ¿Avanza de dos en dos o no? Sí, sí No No, 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 era la otra Era la otra que avanza de dos en dos Sí, bueno, pero falta que vaya aquí la joda y nos avanza dos, nos pega esto Bueno, sí, sí, sabemos seguro que vamos a llegar aquí Antes que salgan siete Daleks O sea, en menos de siete turnos tenemos que llegar aquí Bueno, yo creo que sí Y no fallar nunca No fallamos nunca Bueno, va, dos de estos Lo que pasa es que, claro, es que necesito el otro, ¿eh? Bueno, abajo del equipo pagando uno Y aquí me cuesta uno menos Dice que al final de cada turno robo una carta aleatoriamente de la pila de descartes Sí ¿Qué hago? Me la juego ahí... Hostia, es que eso es la muerte, ¿eh? Claro, yo tengo cuatro, cinco, seis, siete dados Si te vas allí puedes tener las tracks Ocho dados, me quedo con seis ¿No? Sí Porque si tú me ayudas... No, da igual, ¿no? Si yo te ayudo serán tres y tres O cuatro y dos ¿Cómo hago para ir ahí? Sí Tienes que tirar el tanto Que no sé dónde está Me doy un poco Vale, vienes Aquí voy Entonces Bueno, por suerte aquí tienes muchos tokens Sí Si yo llego a tener tokens, esto no habría pasado Ya Bueno, va, vamos a ver qué... Vamos a ver qué pasa Cuatro Ah, no, no ¿Te pides astrax? Me pido astrax, tengo que gastar uno, ¿no? Sí, hago una carta ¿Me quito esta que me da rojos? Joder macho, que no me gusta nada Pues escárdate el desamino Claro, sí, fuera, vamos al charge Me voy a coger Más tres Cuatro Uno Azul Más uno rojo Más uno azul Más uno verde Cambio Me voy a quitar uno azul y uno verde No, me voy a quitar estos de aquí Sí Entonces, cambio Uno rojo Aquí O aquí O aquí Da igual ¿Seguro que quieres dos rojos? ¿Seguro que quieres dos rojos? A lo mejor no Claro, es que los puedo volver a tirar todos de hecho Lo que no me gusta es lo de los dos Puta gracia Bueno, va, me quita estos dos A ver Mira, dos burbujas, un tío que corre Ahí está Ah no, esto no Burbuja Burbuja, burbuja El tío que corre Y aquí no puedo sacar un puño ¿Con este? Con este es el único ¿Pagando tres? Sí O ¿Puedo volver a tirar todos los rojos? No, porque Bueno, para... Tirar los rojos y tirar los... ¿Te la juegas? No, es que no No puedo, no puedo Sacar una de estas, venga Tres... Pongo el puño Y se resuelve esto A la mierda el Tarek Ahí mira, el robo Dos timey wipeys, ¿no? Venga Dos espacios Uno, dos Y dos timey wipeys Ahora puedes seguir jugando cartas, ¿no? Mmm... Si tienes unas que sean de evento finish Sí Bueno, anytime Dos cargas para cada uno Yuuu Vale, ya está Vale, aunque ya fuera Y ahora esto pasa igualmente, ¿no? Bueno, solo... Al final o al principio, ¿qué dice? Vale, es el inicio de la fase Dalek Vale, pues ahora aparece una location Con un Dalek Con un Dalek Ya nos ha adelantado el Dalek Hay que tirarlo para atrás, ¿no? O tirarlo para atrás... No sé si ir allí ¿Ahí? Otra vez Otra vez Para hacer este... ¿Y si lo tiras primero para atrás y iré yo? Te digo porque si vas tú y avanza, ya la hemos jodido otra vez Sí Sí Vale Vale En cambio, si antes la has echado para atrás... Y la jodes, pues se quedará... Sí Bueno, pero si ha hecho para atrás dos Y tú la jodes... Bueno, sí Y luego uno Y cuando le toque otra ¿Puedo venir aquí y quitar el Dalek? Ah... No, pero luego no... Pero luego no... No conseguiremos eso ¿Lo tiras para atrás? Sí Bueno, luego... También podemos esperar Tirarla para atrás dos veces Y mira, que salga otro Dalek y ya lo... Ya lo haremos después Sí No robo dos porque tres no puedo Además una Timey-Wimey Ah, y al final del turno yo cojo una Timey-Wimey de aquí aleatorias No me dais equipo en nada porque me estoy guardando las cartas para no pagar Sonic Charge No, coge una, aleatoria Que sea buena Olé Pues sí, buenísimo Ya te los puedes gastar todos y... Ah, vale Trae los A2 Porque luego los perdemos Y la de la TARDIS Y la de la TARDIS Vale, pues me voy a venir aquí Vale, la pool está limitada a 7 Si pierdo, pierdo dos en el Church Y muevo la nave Dark en dos espacios Espero no perder Es que todo lo que tengo aquí son gritos Ah, no tengo negros Ah, no tengo negros Vale Vale Ah Cuatro negros Cuatro negros Cuatro negros Más... Otro negro Más uno azul Más el de Susan Más el de Sarah James Smith Y ya está, ¿no? Porque dice que el pool es de 7 Sí Son dos rojos Cambio este por un azul Te ayudo, sí, ¿no? Verde y azul Cambio este por un verde Me pongo azul es mejor, ¿no? Sí, ¿no? Al menos otro Y con los ojos no te puedes poner más, ¿no? No Pero sé que no puedo poner verdes Porque la burbuja me cuesta menos Bueno, que es una burbuja, hombre, sí Otro verde, quizá Tengo cinco tokens, eh Tengo cinco cargas altas Hombre, otro verde, porque este te deja tirar los verdes No está mal Pues otro verde Al menos te lo aseguras Y... No sé si... No, ayudarte quizá no, ¿no? Bueno, con uno rojo Bueno, los verdes También tienen flechas Ah, vale Vale, pues venga Yo lo juego A ver, a ver Flechas Y puños Y puños Y la burbuja Y esto Te falta el... Sí Creo que no puedo tirar cualquier... Esto es un tiro de barra, ¿no? Sí Me voy a tirar este A ver si sale la burbuja Con este Mírala No, no, no Nos falta la... Eh... Voy a tirar los negros Sí, voy a tirar un dado negro con este Este en la burbuja los tira todos No Están seis Voy a volver a tirar con este No sé si volver a tirar O tira con este Y si no pues te gastas As one in charge, ¿no? Eh... Te la juegas, eh ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esto es gratis Total, la hora no los vas a... Tampoco quieres tirarlos todos, ¿no? Pero es que esto es tirarlos todos Ah, todos, o sea, no puedes coger... No tirar... No, no, de ellos Vale, vale Lo que puedo hacer es... ¿Por qué no tirar el azul? O mira, pago y ya está Sí Sí, total, voy a hacer esto Pago en tres Y esto va a ser la cosa esta Fuera Y tiro a la nave para atrás ¿Y robas? O... No, solo tiro la nave para atrás O quito un mar... Un marcado de la ley Toma, nos ponemos dos... Sonichas cada uno ¿Qué hago? ¿La tiro para atrás o voy aquí? Tiro la para atrás, ¿no? Sí Y luego ya quitaremos... Vale, aquí voy gratis, ¿no? Sí Me cago en Dios No sé... No podemos cambiar las caras del dado ¡Pua! Son seis dados Cuatro Cuatro... Uno azul... Uno rojo... Otro azul... Uno verde... Y me vas a ayudar, ¿no? Porque me falta un dado No, no, no... Ya tengo ocho El verde lo necesito Estos los necesito Pues voy a cambiar este por otro verde Y otro rojo de media más Y otro rojo... No A ver... Si no, yo te puedo ayudar Relanzando dos A ver... Mira, la flecha y el puño los tienes El símbolo atómico también lo tienes La bombilla también La burbuja y el tío que corre también Ya está Buenísimo ¿No? Y el tío... Ah, y el tío que corre Buenísimo Pues va, tírame atrás Aquí Vale Vale Voy a hacer una cosa Event finish Avanzamos una casilla nosotros Una y una Y el de la medalla también Y... Cojo esto Y cojo una aleatoria Venga, va, el tiempo work otra vez ¿Él? El team work Cojela La madre inocente Esta ¿Qué es? Event finish Elige un companion En cualquier pila de descartes Y le añades a tu TARDIS Como un compañero food time Pero ya no tengo yo Ya Bueno Lo voy a usar para descartar Eh... Al principio de la fase Dalek Y dos dilemas Y un Dalek Vale Y avanza uno Y avanza uno Aquí mueves dos y coges una timey-wimey Y aquí Mueves tres Y robas tres timey-wimeys Ah, y además regenerar Que es lo de cambiar de doctor, ¿no? Uff... Pues creo que me voy a ir ahí Sí 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 Sí, sí llego Bueno, empiezo yo, ¿no? Cojo tres Sonic Shards Creo que va a ser solo uno Creo que no me deshago de nada Ni de algún compañero Ni de algún compañero Es que la Bárbara... No tengo a mí Para mí Vale Voy a intentar ir allí Venga Voy allí ¿Cuál? Futuro Venga Bú The Silence Si fallo muevo la nave da DREK tres espacios Hostia, va a pillar, ¿eh? Pero no voy a fallar, tío Espero Vale Cuatro Piensa que te quita... Y de hecho te quita el rojo Me quita dos, ¿no? Eh Si yo vengo a ayudarte también te los quita me los quita a mí, quiero decir, no. En el computador global. Cuatro. Más el azul. Más otro negro, más otro negro. Este negro, este es este negro. Me descarto uno. A ver, uno rojo. Se está chunga la cosa. Cambio uno negro por uno rojo. Cambio uno negro por uno verde. Y el rojo ese como lo has conseguido con este. Sí. Puedo venir a ayudarte. De hecho, creo que debería venir a ayudarte. ¿Por qué? Tengo un evento que si perdemos no avanza la nave Dalek. ¿Pero dice Anytime? Sí. Lo podéis lanzar, aunque... No, tengo que estar involucrado en el combate. Vale, pues de lejos, ¿o qué? Sí, 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 sí. Ah, no. Claro, dice, cuando un doctor decide ayudar a otro en su localización, no se mueve la nave Dalek. No sé si debería venir o no. Da igual, haz tú. Si no está claro. Cojo más... algo más. De hecho, puedo poner uno negro en mi grupo. Ya, ya. Júgatela así, a ver qué pasa. No, espera. En vez de... En vez de esto, pongo esto. Porque puedo ponerlo negro como señor que corre. Sí, sí. Sí. Vale, y el Dalek... Sí, sí, mejor así. Y el Dalek nos termina estos dos. Sí. Bueno, hay un puño de momento. Vamos. A ver... El puño es rojo, ¿no? Sí. Voy a hacer una cosa... Bueno, pues ya voy a tirar los azules. Pagando uno. ¡Qué coño! Voy a tirar todos los negros. No te saldría... Da igual, ya está. Voy a tirar uno negro. No es mejor que descartes uno negro. Bueno, no. Sí, sí, sí. Descarto uno negro y serían todos los justos, ¿eh? Sí. Pero claro, después aún tendrás todas las habilidades por hacer. Porque si empiezas a jugártela ahora... Pues me descarto lo negro y dejo fijado aquel. Buah, qué chungo va. Ahora que lo pienso... La bombilla... La bombilla... Hemos perdido ya. Sí. Sí, porque este... Sí, sí, no... Debería... Es que debería tener un negro. Sí. Haz lo que querías hacer, si no... ¿Algo marcha atrás? Es que no hemos mirado lo de los dados. Porque tal como te lo he dicho, he pensado... Hostia, espérate, que el azul no tiene puños. No, no. No sé por qué me han puesto dos ajules, la verdad. Por si no salían bombillas. O sea, tiras todos... Tiro todos los negros. Vale, estos como si no estuvieran porque no servían de nada. ¿Qué coño haces, tío? Bueno... Ah, no, pero los azules no tienen. ¿Puedo tirar los dos negros? O sea, ¿puedo tirar los dos negros con esto? Sí, bueno, da igual. Da igual, porque estos no tienen corredores tampoco. ¿Puedo tirar los negros? Pero es que da igual lo que hagas. No. Sí. Sí, 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 da igual lo que hagas. Pones este aquí. No, no, es que necesito... Pero, claro, falta tirar esto. Aquí tendría que haber salido, ¿no? Las dos bombillas aquí. Una bombilla. Sí, una bombilla aquí y puño, puño. Nada. Otro dale calli. ¿Otro? Pues aquí ya podemos... Sí, ahí no vamos. Decir bye bye. Y este avanza a tres, ¿no? Sí. Joder. Joder. Suerte que la hemos echado cuatro para atrás. Localización. La invasión de la tierra. Todo lo... Dos espacios. Si fallas, descartaste a mi huelvi y mueves la tardis. La... El dale dos espacios. O sea, hay que mirar aquí. Sí. Es que si le llegamos a resolver esto se iba, tío. Sí. Entonces ve ahí. Sí, sí. Aquí, ¿no? Sí. Y resuélvela. O aquí y quito esta ya. No, mejor allí. Porque avanza un espacio adicional. Ah, aquí avanza un espacio adicional. Pues venga. Bueno, primero... Ah, no, aquí no hace falta tirar. Sí, estamos. Primero el token y no sé si quieres hacer más cosas. Ah. De hecho. Que vamos rápido. Cuatro. Cinco. Siete, ocho. El pool es de siete. Sí, el pool es de siete. ¿De siete o de seis? Siete. Seis, seis. Ah, sí, seis. Uno rojo. Uno verde. Y... Y voy así para poder descartar el negro si hace falta. Mira, un corredor. Y después que tengo esto... Te falta un puño... Y un símbolo de estos. ¿Puedes volver a tirar los azules? Sí, voy a volver a tirar el azul. Bueno, y para las tres. Ya está, pago tres. Sí. De hecho, espérate, espérate. No los pago aún. Puedo volver a tirar. Pero son todos, ¿eh? Ah, no, claro, son todos, es verdad. Sí, sí. Fala, fala. Bueno, si quieres jugártela. Bueno, de hecho estamos ahí mismo. Sí, sí, me la juego. Bueno, también te puedo seguir Pompilla. A mí me pasaría. Hostia, no me jodas. No, vamos a hacer una cosa primero. Vuelvo a tirar. Aquí había un puño, ¿eh? No. El otro, la flecha. Mira la flecha. Vuelvo a tirar todos los... Ah, no, que ahí también te lo... Nada, pago, pago. Que a ver si lo vamos a liar. Vale. Dos Timmy Wami y dos espacios. Estás aquí con la nave de Alec. Bueno. Esto me la descarto. Esto me la descarto. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora lo hago una al azar. Qué jodido esto lo he hecho. La que me acabo de descartar. Ah, vale. Fase de Alec. Me voy alejando los dilemas aquellos que ya se nos están acabando. Y ha avanzado uno. ¿Lo volvemos a echar para atrás o qué? Sí, no nos quedan... Bueno, nos quedan dos Dalets aquí, ¿eh? Tendremos que... ¿Me vengo aquí? Sí, vale. O he echado para atrás y yo voy para ahí. ¿Sí? Sí. Son rojos, ¿eh? Amigos rojos me tienen manía. Ah, hostia. Ahora estaba viendo eso, no sé. Pues ves tú, si quieres. Bueno, cogemos a Nexchurch. Vamos allá. O sea, el Pulse era de seis, ¿no? Ahora viene con dos AKs el interrogante. Bueno, no aparece un Dalek allí. Ya. Como ese. ¿Dónde estoy? Allí. ¿Dónde vas? Ok. Bueno. Pierdes tres tokens en Nexchurch y mueves la nave. Dale dos espacios. Vale, cuatro. Más uno. Me descarto de esto para uno azul. Creo que voy a ir con negro, o sea, saco. Y luego este me da uno negro y uno negro. Que son los que me exterminan el bicho ese. Y... Verdes, ¿no? Verdes y azules, si puedes. De hecho, verdes cogeré solo uno. Porque puedo cambiar de cara. Azul sí que estaría bien. Sí. Sí. Sí, ¿no? Echo. Bombilla, bombilla y esto, y faltan los corredores. Vuelvo a tirar el verde este, es un 50% de que salga el corredor. Bueno, pago tres por el corredor, y el otro te lo pongo con la viga. Muy bien. Vale, este fuera, esto fuera, por fin, avanzas dos, ¿verdad? Avanzo dos, ¿sí? Sí. Sí. Uno, dos, coges cualquier carta del descarte y te la quedas. Me cojo la de teamwork, ¿no? Ah, sí. Ay, no había cogido... Ostras, lo que pasa es que la de teamwork avanza también al... No, la de teamwork no es dados en el church. La de teamwork no es dados en el church. Ah, vale, vale, vale. Aquí tengo muchas cartas, voy a descartar esto. Esto está hecho, ¿eh? He avanzado dos o he avanzado uno, ¿dónde estaba yo? ¿Estaba aquí o estaba ahí? Estabas aquí. Pues estamos todos ahí. No, este soy yo, ¿eh? Ah, vale. Pues, ¿qué hago? ¿La tiro para atrás? Sí. Venga, va. Ah, bueno, espera. Dos de estas. Y luego si te... Esta que la juego gratis. Y esta. Luego si nos animamos a quitar ese. Sí. Que solo nos quitaron dados. Joder, no me jodas. No se pueden rerolear dados. Bueno, descartando negros, sí. Bueno, va. Son seis dados, ¿eh? Ya ves. Tres, cuatro. Azul. Este que hacía. Mueve tus tardíos espacios. Robo no taimi waimi. Los azules me los quedo. Los verdes... Cambio a los rojos. Estos. Hostia, es que tú vas a reglazar dados. Sí. Totalmente. Bueno, yo te puedo ayudar un poquito. De hecho, te puedo ayudar dos poquitos. Dos poquitos. Estos dos ya están. Estos ya están. Este ya está. Y que me falta... De hecho, falta solo uno, ¿no? Te falta el símbolo... No, ¿qué te falta? Lo pago. Coño, espérate. Ah no, me falta la burbuja. Te falta la burbuja. Lo pago. Vale. Vale. Uno, dos. Y luego taimi waimi, ¿no? No. Uno, dos y esto. Ah no, remove wandalect token. O sea, puedo quitarlo. No, no, remove wandalect token or... Ah, vale, vale. Qué mal hay con el descartado. Ahora está por encima, cabrón. Un parado. Le toca los látex. Avanza uno. Y voy yo. Ahora... Pío la carta, ¿eh? Vale. Vale. Esta orden es descartar. Luego tres tokens... ¿Esta es orden del descarte? Ahí sí. Luego taimi waimi... ¿Me puedes quitar uno de estos? Pero si me quitas uno creo que hemos ganado. Bueno, yo escribo a venir aquí... Si llego... Y avanzar... Y con esto avanza dos casillas y me quedo aquí... Y estaré a dos casillas. No, vale. No, vale. ¿Cómo lo ves? Sí, 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 sí. Vale, pues me vengo aquí. Porque no hay ninguna que avance cuatro casillas, ¿no? No, la única es esta que avanza tres. Esta, la vamos a tratar. Sí. Vale. ¿Me flipeas eso? Que dice... Siete dados. Joder. O sea, serán seis otra vez. Me tendrás que ayudar, ¿eh? Unos son cuatro... Más uno... Pago uno... Para tener un lado rojo... Más uno... Más uno... Y el dale me elimina uno. Escrito yo este por uno rojo... Escrito yo este por uno azul... Te faltaría otro rojo, ¿no? Sí. Que si te lo pongo yo, te tendrás que quitar otro. Porque te lo quita el dalec. ¿Me ayudas tú? Sí. Me descarto con la carta para que me ayudes. Ah, vale. Vale. Te ayudo con dos y ya está. Cuatro, seis... Vale. ¿Sí? Sí. Pues tira tu ese dado... De hecho... Podría venir... Allí contigo. Sí... ¿Pero para qué quieres venir? Para avanzar también. Ya, pero si fallamos... Él avanza también. Un, dos... Tres, cuatro... Y después nos mata, ¿no? Bueno, podemos regenerarnos... Pero no, no, no. Nada. Me he quedado aquí. Por eso así, eso te lo puedo hacer. ¡Hola, tío! ¿Cómo es posible? ¡Hola, tío! Bombillas. Sí... No, pero tienes que... Tienes que tirar... Necesito flechas... Como esas. Aquí hay unas, va. ¡Claro! Que tengo aquí... ¿Qué necesito? O sea, los azules me han ido fatal. Sí. Y no los puedes volver a tirar, ¿no? Espera. Coge dos en el charge. Yo también me los cojo. ¡Claro que podría haber venido! Espera, que creo que... Creo que podemos. Yo haría... A ver, ¿qué necesitamos? Yo puedo cambiar las caras de tus dados, ¿no? No, puedes cambiar las de tus dados. A ver, aquí tengo... Estos dos tienen que ser, ¿sí o sí? Sí, sí. No hay más. A no ser que este también salva. Y estos dos tienen que ser, sí o sí... Bombillas. A no ser que este también salva. Creo que lo único que puedes hacer es descartar el negro. No. O sea, descarto dos... Sonic charge. Sí. Para volver a tirar esto. Pe... Ah, vale. ¡Joder! El negro tiene que ser, ¿no? Y tener mucha suerte. Es que si me llega a salir... Si me llega a salir flechas, ya estaba. Ya. Porque con tres pago la otra... Sí, sí, sí. Bueno, me la juego. Venga. No queda otra. Tiene que ser un perfecto. Sí. Seguro que sale. Vale. Solo puede crear una. Pues han fallado. No queda con Dios. Ah, tendría que haber venido... La he cagado yo aquí. Porque aún tengo la carta esa y que no se movía la nave. Ah, es verdad. Y nos la vamos a condenar al final. Pues a otro dale, ahí. Y avanza... Tres. A no ser que quieras regenerar Ah no, regenerar seguro Sí Y después o te descartas dos compañeros O la mueves tres Pues me voy a descartar de los compañeros ¿Sí? Sí De estos dos Y regenerar pierdes el equipo No Dice descart o dismiss Discart Por ahí Y la mini Esta ahí ¿no? Esta la silla Pues antes de que avance la nave Venga Venga ¿Qué hago yo? No tengo ni idea Pues ya la nave para atrás Voy aquí a avanzar dos Bueno, la nave aún le queda Si no palmamos Bueno, espérate Primero Pues no, vas allí Y ahora tengo que ir aquí por narices Sí Bueno Y aquí dice Dos espacios Dos espacios Me faltan las Onix Mueve dos espacios Un ganón Sonic Charge Mueve dos espacios Que es Rabona Time y Waime Bueno Pues voy a ir a La que me pide menos esta Al presente No puedo cambiar las caras de nada No puedo cambiar las caras de nada Vale Me dejadme el ganador porfa Cuatro Oyster Rojo Azul y verde Y necesito Bueno, muchos rojos Por lo tanto este va a ser rojo Este va a ser muy rojo Este va a ser uno Creo que tú también tienes que regenerarte Yo también Sí, cuando se hace un Regenerate Se regeneran todos No jodas Cuente Dr. Regenerate Each player takes the next highest number Dr. El tabelo Joder Bueno, pero yo no pierdo mis compañeros No, no pierdes nada Solo cambia O sea, simplemente ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? O sea, me paso al doceavo Al dodecimo Al dodecimo Al dodecimo Él tiene un rojo de serie en vez de un azul Bueno, entonces lo que haré es Este será rojo Y este será azul Vale Pásame a la mini Te voy cambiando ya las cosas La mini Toma Esto Esto Si Que profesional Ya ve Vale Bueno, pues ya puedo tirar Bueno, este me permitía robar una carta Ahora Regenerado estás Bueno, de hecho esta no me ha podido jugar O bueno, pagando uno Pero en ese caso no me ha jugado Vale Puño lo tienes También tienes esto Y la bombilla también Me falta una bruja Que la pago Entonces luego Una, dos Y luego una carta, ¿verdad? Un token No, un token Venga Venga Y aquí me quedo Y le tocan los talegs Un hecho final de la fase Tengo que descartarme, ¿verdad? Me descarto esta Y robo una Al azar Una buena Es verdad que me acabo de descargar Pero bueno, es del 12 doctor Ah, sí Me toca, ¿no? Sí Mientras estoy con el tercero Cuarto Mira, ese es el cuarto Puede robar una técnica de mi card Durante la fase de vibración Vale Robo dos a mi charge Y una técnica de mi card Si 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 la siguiente me puedo mover dos Ganamos 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 Dos, no, tres Ya, pero tengo una carta que me permita Ah De hecho Pues voy a tirar la nave para atrás Vale Vengo aquí Y Evidentemente voy a coger algo Me descarto una carta para coger un compañero Harry Sullivan Harry Sullivan Mira, está vincado con el tercero de James Smith Vale Son Tarans Dismiss the companions, draw a new location, and pledge a Darren Marquerone Al menos no avanza la nave Buah, esto es mucho dado, eh Salud Vale Son cuatro Más uno Más uno Más uno Más uno Más uno ¿Por qué lo está haciendo esto? Ah, no, esto tiene que pagar un... Son muchos Es Paloma rojo Es Este paloma rojo Cambia este paloma rojo Y los azules ya los tengo Y tú, es tontería que me ayudes, ¿no? Si quieres puedo ayudarte, pero... No sé si va a servir de algo ¿Tienes suficientes ojos? Hostia, hay cuatro... Tendría que fiarme de... De los negros Sí, sí Sí, sí No he quedado otra Bueno, por suerte no potea mucho la... El castigo Pero... Esto va bien Bueno, esto va bien Takata... Mira, aquí tienes otro puño Mira, es esta... De puta madre Para atrás Para atrás Una, dos Adiós, un taro Fucker Tócame, ¿no? Chao Primero Robo dos Running touch Después Fase de eventos Bueno, fase de preparación Te muevo tu taris para atrás Y la mía para adelante Y... Voy aquí ¿Seguro? Sí No hay nada Vale No hay nada Venga, este está bien Cuatro Y uno rojo Otro rojo Azul No hace falta que te ayude, ¿no? Y verde, no Creo que no Entonces... Dos Bueno, hay uno rojo ahí que te sobra un poco Sí, me sobra bastante No, me voy a cambiar Este por uno, azul Y estos dos por verdes De hecho, si te ayudo desde lejos Te puedo ayudar con... No sé, quitarte el rojo y poner un azul Sí Tienes que pagar... Bueno, descarto cartas Sí, ya Me quito el rojo Me quito el rojo Bueno, no sé, ¿eh? Bueno, tienes ahí para pagar Sí, no te preocupes, ya... Ya está Podemos pagar O sea, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Mira, quizá no hará falta ni... Sí, sí que hará falta Este lo tengo ¿Tenías que tirar? Ah, sí, un azul tenías que tirar Y aquí tienes el que corre A verde... Y falta uno que corre, ¿no? Paga Ah, sí O si no quieres pagar te lo puedo cambiar No, no... Pago y ya está Y avanzo dos Uno, dos Y luego dos cartas que ya... Bueno, ahora le toca el turno a los Daleks Que avanzan uno y miramos condiciones de victoria y hemos ganado ¡Vamos! Ah, ahí era un poco justo Joder, un poco justo Y el Control-Z, ¿no? Se han salido todas las... Bueno, el Control-Z, que tampoco ha servido de nada ¿Qué nos faltaba aquí? Bueno, ya no iban a salir estas Otra Location Esta era más chunga Sí Hostia, seis dados, sí Seis, no, siete ¡Jugos! Esta nos bloqueaba los verdes Y esta... Nos regeneraba los doctores No regeneraba Nos regeneraba Ah, pues nos regeneraba Y además, perdíamos un companion Robábamos una carta Y ganábamos Vene, vene Oh, yeah Queda parecido Bien Me recuerda bastante al... Ah, es al Elder Sim Al Symbolo del Camero Ah, vale Sí, bueno, no he jugado... He jugado un par de partidas a ese Pero sí, el tema de las localizaciones Y... Y los dados Y bloquean dados Y tal Sí, es bastante parecido Bueno, tú que no eres fan de Doctor Who Ya, claro, yo me pierdo los guiños de no saber El porqué de muchas cosas, ¿no? Los monstruos Supongo que si has visto la serie Pues esto... Te suena a todo Sí Muy bien Pero a nivel de juego no está mal Bueno, nos ha gustado, ¿eh? En fin Espero que os haya gustado la partida Eh... Dadle like, suscribe y esas cosas Si habéis visto algún fallo Pues lo comentáis Y nos vemos en el siguiente juego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego